Teculután, importantísimo municipio perteneciente al departamento de Zacapa y su nombre proviene del náhuatl Tecolotl, lo que se traduce como lugar de tecolotes. La familia de En la Mira con cariño fuimos invitados por la corporación Teculuteca para participar de las actividades con motivo de su feria, dedicada a la Virgen de Candelaria, a quien se le rindió homenaje con una misa y procesión que recorrieron las calles de Teculután, finalizando con un show de luces pirotécnicas para deleite de todos los presentes. Pero eso no fue todo porque también en Teculután tuvimos el privilegio de visitar el sitio arqueológico La Vega del Cobán, importante centro del periodo maya clásico tardío, en donde se pueden encontrar patios, terrazas, plazas y una acrópolis central donde se encuentran vestigios del juego de pelota maya. También nos contaron que en Teculután se come sabroso y es por eso que visitamos el Turicentro Teculután, que cuenta con un restaurante en donde se sirven los más exquisitos platillos de la región y en donde el equipo de En la Mira con cariño aprovechamos para recargar energías con este tremendo banquete. Y para darle descanso al cuerpo después del trabajo, nos hospedamos nada más y nada menos que en Hotel y Eco Tour y Centro La Vega, al pie de la Sierra de Las Minas. Este encantador hotel cuenta con piscinas, senderos, cómodas habitaciones con aire acondicionado, restaurante con platillos deliciosos y atracciones extremas como los paseos en cuatrimoto por senderos, con vistas increíbles. La familia de En la Mira con cariño agradecemos de corazón la invitación de la Corporación Municipal de Teculután en Zacapa por invitarnos a disfrutar de este bello municipio. Nosotros seguramente volveremos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!